¿Han visto la portada? Donde sale Alesia, ¿verdad? Rodeño con Hugo García Bien malo, son ahí, la cara de Alicia y del... Alesia, perdón, y la naricita de Hugo nomás No se sabe quién es La puntita, la puntita, sale su naricita de Hugo Bueno, la cuestión es que ellos dos han estado ¿en dónde? En New York, New York Bueno, sí, están en Nueva York, pero hay un evento especial que se llama New York Fashion Week New York Fashion Week Hugo García y Alesia Robeño desfilaron por la pasarela del New York Fashion Week La parejita compartió todos los detalles de esta gran experiencia La hija de Bárbara Cayo y el querido competidor se lucieron en este importante evento Que reúne a reconocidos diseñadores Hugo García reveló hace poco que decidió mudarse a Nueva York junto a su amada Tienen diversas propuestas para seguir abriéndose paso a nivel internacional La parejita comparte su día a día en esta nueva aventura Me lo decías en castellano y ubicaba más rápido el evento La semana de la moda en Nueva York La semana más importante Ah, le rinden culto a la moda Empezando por el Sex on the City Y ahí nomás ya, en las letritas ya, pues ya sé Pero en inglés me demora un poquito Mientras que traduzco, veo la nota, recién caigo en cuenta Qué bella es la Robeña Qué porte, qué pinta, qué coso Y el Hugo García también Hoy no ¿Estarán en esto de guerra? Me pregunto el día lunes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!